Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más de Evoluciones. Los Tusken Riders, o gente de la arena o moradores de la arena, son habitantes del desierto de Tatooine. Son nómadas que viven en clanes y la mayoría de sus recursos los obtienen saqueando pequeños poblados o viajeros. Se transportan en bandas, con los cuales tienen una relación muy estrecha. La primera vez que supimos de ellos fue para el episodio 4. Vaya lío en el que se metió Luke en ese momento. Años después, en el episodio 2, el ataque de los clones, los volvimos a ver. Y vaya que Anakin se dio vuelo en esa ocasión. Los considerábamos como bárbaros, monstruos y asesinos. Hasta que los vimos de nueva cuenta en el Mandalorian. Cuando Din Djarin interactuó con uno de ellos, definitivamente nos cambió la perspectiva. Y comprendimos un poco más su enojo con el resto de los habitantes de Tatooine. Y de repente, nos empezaron a caer mejor. Al grado que sus figuras se volvieron más populares de lo que habían sido hasta el momento. Incluso su versión de Black Series incrementó aproximadamente 6 dólares en promedio. Por esa razón, hoy te traigo la evolución de sus figuras. Pero antes, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y a ver los videos anteriores. También, te invito a visitar nuestra página, lacuevabelwampa.com. Ahí podrás encontrar todas las figuras de acción y coleccionables de nuestro inventario. También, te invito a escuchar nuestro podcast, Hablando de Star Wars. Este lo puedes encontrar por Spotify. Definitivamente los videos de evoluciones se han vuelto en mis favoritos. Tan solo por el hecho de investigar acerca de todas estas figuras, mi aprendizaje de verdad que ha llegado a otro nivel. Pero bueno, empecemos con esto. Aunque no han sido muchas sus figuras, son muy dignas de mencionar y por supuesto es un agasajo ver su evolución. Para 1978, Kenner editó esta figura. También para 1978, Lily Lerdy sacó al mercado esta versión de 12 pulgadas, única en su clase. Para 1980, esta versión llegó para el Empire Strikes Back. Tres años después, para el regreso del Jedi, nos entregaron esta versión. En 1993, la marca Just Toys, junto con la marca de tarjetas Tops, sacaron las infames Vendems. Y con ellas, esta versión del Tusken Rider. Hasbro, en 1995, sacó este para Power of the Force. También para 1995, y para la misma línea, esta Collector Series de 12 pulgadas. Para 1997, apareció esta con el empaque verde de Power of the Force. Para ese mismo año, aparece este con un banda. Y por último, este para 1997, que lo incluía en el Collector's Pack. En el 2000, apareció este para la línea Power of the Jedi. En el 2002, este para la línea Saga, con su pequeño. En el 2002 también, este con su mascota, el Massif. Y este otro, para su versión Tatooine Camp Ambush. Este otro apareció para el 2004, con The Original Trilogy Collection. Para este mismo año, en su versión Star Wars Unleashed. También para el 2004, este para los Galactic Heroes. Este otro llegó en el 2006, y es para la línea Saga Collection, en su versión Vintage. En el 2007, salió en este Battle Pack del 30 aniversario con un banca. De hecho, tuvo dos versiones. También para el 2007, apareció este en su versión Unleashed, con un multipack con cuatro figuras. En el 2012, llegó para The Vintage Collection en un multipack llamado V-Lancet, exclusivo de Target. Para ese mismo año, este de la línea Discover The Force. En el 2017, tuvo su debut en la línea de Black Series de 3.75. En el 2017, tuvo su debut en la línea de 6 pulgadas. Este otro apareció para el mismo año en la versión del 40 aniversario. ¿Qué tal esta versión de 18 pulgadas? Estas otras versiones son muy dignas de mencionar. Tenemos para la línea de Kubrick. Este otro para el 2012, que salió en la serie Bubble Mini Monsters de Funko. Este apareció para la línea regular de Funko. Este fue para la línea Dorps, también de Funko Disney. Para el 2017, apareció este, que es también Funko, pero de peluche en conmemoración del 40 aniversario. Estas son las dos versiones que han aparecido para Lego. Algo curioso es que aquí en México, fue el único lugar en donde salió su versión de 12 pulgadas. Por allá en 1978, con la marca juguetera Lili Ledy. Actualmente, es una de las figuras más buscadas y cotizadas por todos los coleccionistas. De hecho, la hemos visto y alcanza algunos miles de pesos. Otra versión que vale la pena mencionar es la de Kennedy. La llamada hollow cheeks, o mejillas vacías. Esto es básicamente que los tubos de su rostro, en lugar de ser así, son así. Haciendo de esta una de las versiones más difíciles de encontrar y por lógica más cotizada. De ahí en fuera no hay muchas variantes más que de color. Algo muy común en las figuras de Keller. Ahora vamos con los de gama alta. ¿Qué tal el que sacó a Takus? Es una estatuilla lindísima, ¿no? Este otro apareció en el 2009 con The SciShow para su línea Premium Format. En el 2010, este de Gentle Giant en su versión estatuilla de escala 1 a 1 séptimo con su vanta. ¿Y qué tal este de Gentle Giant para su línea Jumbo Kenner? Estos otros bustos también son de Gentle Giant. En el 2012, este de SciShow con su línea 1 a 1 séptimo. Y por último tenemos esta estatua de Cotubuquilla para su línea Art Effects, llamada Barbaric Desert Tribe, que se ve magnífica. Esta será entregada entre febrero y abril del 2021. Pasaron de ser de los seres menos queridos a seres incomprendidos y hasta víctimas. Y también en el episodio 2 nos hicieron tenerle un poco de lástima. Pero definitivamente el Mandalorian los reivindicó. Y es posible que sigamos escuchando sus rebusnos más adelante. ¿Y a ti qué tal te cae? ¿Tienes alguna de estas versiones o quisieras alguna? ¿Por qué no nos platicas y lo escribes aquí abajito? Y si llegaste hasta este momento y te gustó el video, por favor regálanos un like. También te invito a suscribirte al canal y a ver los videos anteriores. De la misma manera te invito a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la siguiente ocasión de Evoluciones.